Y a ver, ¿sabéis cuál es el animal que más muertes humanas provoca en África? No, 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 ese tampoco, no, no, es este de aquí, el hipopótamo. Y claro, viendo a Gori, cuesta creerlo, ¿verdad? Pero es que los hipopótamos se cargan a 500 humanos al año. Es habitual ver volar las pequeñas embarcaciones en los ríos africanos mientras defienden su territorio, con su bocaza aquí abierta, llega a medir un metro. Gori parece bien ajeno a esto. Nació hace tres meses en el biopar de Valencia y se pasa el día aprendiendo cosas importantes de la mano de su madre, como nadar. ¿Sabes que esos 3.500 quilazos son como ligeros pececitos bajo el agua y aguantan hasta 5 minutos buceando? Pues eso.